Si bien la ley dice lo contrario, las mujeres no hemos logrado ninguna plenitud de derechos y el principal obstáculo es cultural. Y si yo les contara que en el Perú virreinal, las mujeres de Lima hicieron una resistencia que duró más de tres siglos. Era tan, pero tan fuerte que a pesar de que varios virreyes lo prohibieron, ninguno tuvo éxito. Las limeñas hicieron lo que les vino en ganas. Y aquella costumbre solo terminó cuando ellas así lo decidieron. Suena como extraño eso, ¿o no? Pues yo ni lo quería creer hasta que estudié la sorprendente historia de la tapada limeña. Y eso es lo que vamos a ver hoy. A comienzos del virreinato del Perú, a mediados del siglo XVI, nació una costumbre única en América, la tapada limeña. Que eran unas mujeres que vestían unas prendas femeninas. Usaban una falda muy amplia, de esas de antes, llenas de pollerines adentro para que alzaran y lucieran bien bonitas. Ay Dios, esos pollerines que eran un tormento. Me acuerdo cuando era muy niña que aún se usaban. Y vaya que esos volantes picaban y hay que picaban por dentro. Al menos así eran los climas cálidos como en el que yo me crié. Recuerdo que los detestaba. La tapada llevaba una salla o falda muy amplia y muy bien amarrada al talle para que se les viera la cintura de avispa. Llevaban además un manto, también atado a la cintura, que se subían cubriendo toda la espalda y la cabeza y se tapaban casi toda la cara. Dejaban tan solo un ojo descubierto. ¿Ustedes creen que se vestían así por mojigatería? No señor. Nada más alejado de la realidad. Pues las limeñas manejaban con tal destreza el arte de la coquetería que con ese solo ojo y sus manos hacían desastres con los hombres. Estos caían rendidos. Claro que tenía mucho que ver el aire de misterio que se generaba con aquella vestimenta. Cuando se prohibió la costumbre, las mujeres siempre opusieron una razón fundamental, que era para proteger su piel del sol tan fuerte del Perú. Man que la verdadera razón era que lo que parecía un vestido mojigato era en realidad una voz de resistencia y de rebeldía. Y tal vez ni ellas mismas fueron conscientes de este concepto social y político tan avanzado para entonces. Lo extraño es que la costumbre de vestirse así no existió en ninguna otra ciudad de América. Todas las limeñas que vestían de tapadas lucían exactamente igual. ¿Podrán imaginarse ustedes cómo era eso? El que se arriesgara a enamorar a una tapada podría estar cortejando a su propia esposa, a su hija o a su hermana. Muy complicado pero a la vez debía ser muy pero muy divertido. Pero ¿y de dónde salió esta costumbre tan única en el Nuevo Mundo? Se dice que tiene un origen musulmán. Recordemos que los árabes estuvieron ocho siglos, ocho siglos en España. Algunos creen que también podría tener origen en la cobijada de Cádiz, pues en Bejer de la Frontera hay hasta un monumento a aquella tapada gaditana. Por esto es que algunos piensan que la costumbre podría venir del sur de España, pero de nuevo podría tener un origen remoto árabe. Aunque las vestimentas árabes, como la burka por ejemplo, son costumbres impuestas sea por la religión o por los hombres, que seguramente tienen su origen en celos enfermizos de algunos que no querían ni que les miraran a sus bellas mujeres. En cambio la tapada limeña no solamente se cubría por voluntad propia, sino que lo hacía a pesar de los sermones de los curas, de la furia de no pocos esposos celosos y de las prohibiciones de varios virreyes. Tenemos que taparse fue una decisión autónoma de las mujeres, de la más fina coquetería, porque era un juego divertido. Y no había hombre que no cayera rendido ante la gracia con que manejaban sus manos y la profunda mirada de aquel único ojo descubierto. Esta costumbre solo se acabó cuando llegó a Lima, el estilo francés ya avanzado del siglo XIX, pues todo lo afrancesado se puso de moda después de la revolución. Y obviamente acá llegó atrasadísimo. Es francamente increíble lo que las limeñas lograron con esta vestimenta. Y yo me pregunto por qué. Si las limeñas pudieron imponer una moda en contra de todos durante más de 300 años, por qué la mujer latina apenas comienza a intentar sacudirse tantas imposiciones de esta sociedad tan machista en que vivimos. La historia de la tapada limeña no solo es muy interesante, sino que es un caso que se debería estudiar mucho más a fondo. Y créanme que he encontrado muy poca literatura con rigor científico sobre este asunto. Hasta aquí la crónica sobre la tapada limeña. Cuéntanos qué te ha parecido abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Ayúdanos a compartir estas historias porque queremos crecer para llegar a más y más personas, especialmente a jóvenes y a estudiantes. Y para eso tenemos que pagar a todas las personas que nos ayudan a convertir en realidad este sueño. Te dejo dos videos relacionados, uno sobre el arrojo de la negra Magdalena y el otro sobre la fascinante historia de Paula de Guiluz. Ah, y suscríbete en La Bolita del Centro. Hasta pronto.